Vivir es Vibri, con Ricardo Labastida, presenta. Al siguiente número, 333-191-9114, lo voy a repetir, porque nomás esta vez, 333-191-9114, te voy, te prometo, te vamos a mandar un saludo, Ceci y yo, en nuestras redes sociales, y aparte de eso, te vas a ganar un shaker, que te puede llevar de viaje. ¿Cómo me puede llevar de viaje? Bueno, pues muy fácil, nomás pregúntame, si tú quieres unas vacaciones garantizadas, este 2024, o el 2025, porque te puedes. Yo puedo elegir. Tú puedes elegir, háblame, pregúntame, te regalo tu shaker, te hago y te envío tu saludo, y por supuesto, te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones. ¡Vámonos de vacaciones! Hoy es día de la felicidad. Es día de la felicidad y todo lo que tenemos por parte de Vibri. Oye, qué alegría nos da que el padre Memo se va a integrar a Vibri nuevamente. Pues el padre Memo, un testigo viviente de que esto sí funciona y es nada más un estilo de vida. Si tú lo sigues, vas a mantenerte muy bien. Tan es así, es más, digo que Vibri es como el Alka-Seltzer. El que lo prueba, repite. Todo aquel que ha probado Vibri regresa porque se encontró algo bueno y ya se lo queda. A ver, hay gente que se queja y dicen que son intolerantes a la lactosa. ¿Hay algo para este tipo de personas? Por supuesto, en Vibri tenemos Shake Me, Shake Me Clear, que no tiene cero conservador, cero nada de cuestiones agregadas. Perfecto. Tenemos el Shake Me Vegan, para aquellos que son puritanos y son veganistas. O sea, para los veganos hay Vibri. ¿Qué más? Vibri. Para los que quieren algo keto, también tengo Vibri. Para quien come, que coma Vibri. Que coma Vibri. Si tú comes, come Vibri. Mira. Qué padre. Ceci dice un amigo mío, luego te lo voy a traer, es un, para que lo tengas invitado. Se llama Edmundo Rivera y él dice, a mí me preguntan, oiga, es que mi marido tiene diabetes. Él dice, ¿come? Sí. Toma Vibri. Oiga, que mi esposo tiene la presión alta y que esto y que el otro. ¿Come? Sí. Que tome Vibri. Que tome Vibri. Oiga, yo quiero bajar de peso. ¿Comes? Sí. Pues, come mejor con Vibri. Que yo quiero ponerme el fuertote. Ah. ¿Comes? Sí. Pues, toma Vibri. Para todos es Vibri porque es un alimento, Ceci. Perfecto. Esto es bien importante. Fíjense bien. Todo esto es lo que nos va a ayudar para estas vacaciones intensas. Porque son intensas. Sí. Pues, hay que llevar Vibri. Quien se vaya a ir de vacaciones, llévese su Vibri. Exacto. Claro, claro. A ver, ¿qué tenemos entonces para nuestro público? ¿A dónde se tienen que comunicar contigo? Más bien, mandar un mensaje y decir, yo estoy interesada en integrarme a Vibri. Correcto. O sea, pueden integrarse a Vibri comprando nada más el producto. O sea, más que producto, vayan a hacer el súper con Vibri. Ajá. Es como hacer un súper que no se te va a caducar, que no tienes que batallar en la cocina, que no tienes que hacer muchas cosas que las amas de casa, los que trabajan, que son solteros, que viven solos y que salen de su casa sin comer nada, se pueden llevar su Vibri para todas aquellas ejecutivas que les gusta estar muy guapas. Oye, toma Vibri. Yo tomo Vibri. Tú tomas el, y se nota. ¿A cuál? ¿Tu WhatsApp? Mi WhatsApp, 333-191-9114. Lo voy a decir cantado. 333-191-9114. Anda. Manda un mensajito y claro que vas a tomar Vibri. Gratis, porque yo te lo voy a invitar. Y ya si te quieres ir de viaje, me pregunta. Háganlo, háganlo, por favor. Háganlo, aprovechen. Vive, Vibri es Ricardo Labastida, presentó.